Sí, ya lo hablamos la semana pasada, lo de ganar de visita y va a seguir quedando ahí. Claro que se tuvieron oportunidades, también ellos las tuvieron, pero a veces, y lo hemos hablado varias veces, creo que dependiendo de las circunstancias del partido llega un punto en el que uno tiene que aceptar que un punto no es malo. En este caso, un punto no será malo si el domingo ganamos, que es lo que buscaremos para seguir con esta racha de victorias en casa, de no perder puntos en casa, porque sabemos que si somos fuertes aquí, pues estaremos arriba en la clasificación. La rotación de plantel, que lo hemos visto, ha sido clave en lo que dijimos. Sí, las temporadas son cortas, entre comillas, pero hay muchos partidos seguidos, también pues dentro de poco ya viene la CONCACHAMPIONS, que si todo va bien, pues pueden llegar a ser hasta seis partidos. Yo creo que si algo ha destacado este plantel, al menos yo te hablo desde que yo estoy aquí, es que juegue quien juegue, siempre da la talla e intenta pues que no se note la ausencia de otro jugador y eso significa pues que estamos hablando de que hay un buen plantel. Martín, ¿tú lo crees? Martín, ¿tú lo crees? Yo no soy entrenador, no soy quien para decirte eso. Yo creo que el equipo estuvo bien, estuvo sólido, sí que pues igual no tuvo el despliegue físico, el físico que normalmente acostumbra a tener por las condiciones pues también climatológicas de altura de varios puntos, pero pues se tuvieron muchas oportunidades. Yo creo que si miras el partido detalladamente, en el segundo tiempo hubo varios manos a manos en los que los delanteros pues tuvieron oportunidades, los dos palos, igual no sé, si tu opinión es que falta alguien enganche puede ser, pero no sé, no soy entrenador para decirte eso. Martín, Pachuca, siguiente rival, no sé si ya obtuvieron chance de ver videos, de estudiarlo, ¿qué punto de vista, cómo podrías hacerse el evento? No, la verdad no hemos analizado. Hoy ha sido el primer día de trabajo después del juego de Pumas. Aún estamos analizando errores del pasado juego y yo creo que a partir de mañana ya nos entrenamos en Pachuca. Tampoco es ninguna sorpresa que tienen dos jugadores que conocemos muy bien. Sabemos de que son capaces, sabemos lo que han hecho aquí y bueno, y no solo ellos, ¿no? También está Reina, está Víctor Herrera, podría decir muchos nombres. Yo creo que es un equipo que por nombres pues llama la atención. Seguramente pues aún está en un proceso un poco de formación porque han tenido muchos fichajes de este torneo, pero seguramente será un rival peligroso. El regreso de Daniel Udoña y de los Suárez, ¿no? ¿Es importante saludarlos y ser resueltos después del partido? Sí, después del partido, antes del partido, pero como siempre te digo, durante el partido sí es bonito saludar amigos, pero durante el partido eso es más anecdótico que nada. Durante el partido uno no piensa que tiene amigos en el campo. Sí que es bonito, yo creo que para el achita, para la afición, por lo que ha representado el achita, pues también Suárez, ¿no? Pero sobre todo el achita, lo que ha representado para este club. Pues yo creo que será bonito que tenga una despedida que supongo no pudo tener en su momento cuando se fue acabando el torneo y por todo lo que hizo él por Santos, pues sería bonito que tuviera una bonita despedida por parte de la afición. Ahora que hablas de Lugueña, es el que mueve prácticamente el nuevo campo que crea las opciones de gol, pero su parte tiene neutralizado, ¿no? ¿Saben ustedes por lo mismo aprovechar eso? Sí, 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 sabemos de sus cualidades y por eso pues intentaremos hacernos fuertes en ese sentido, intentar juntar líneas, que el achita entre en juego lo menos posible, pero bueno, también sabemos que no solo es el achita Pachuca, sabemos que él es muy peligroso, pero que tiene varios jugadores. Esta semana lo analizaremos, supongo pues hablaremos de cómo frenar al rival, pero sobre todo lo que debemos enfocarnos es cómo jugar nosotros, cómo atacar nosotros y cómo hacer para que el rival no tenga el valor. Y si lo tenemos nosotros, pues tendremos que despreocuparnos un poquito de vernos un poquito más del rival. Marc, se rescató un punto en México, pero en tu opinión, ¿crees que esté pasando por una falta de contundencia el tema de tus compañeros, como en el caso de Carlos Darwin Quintero, que no ha marcado, ya estamos en la fecha 6, ¿crees que esté faltando contundencia en el eje del ataque, Marc? Marc, yo creo que no se rescató un punto para empezar, yo creo que probablemente se perdieron dos por el hecho de que nosotros cuando vamos a jugar a cualquier lado vamos a por los tres. Más allá de eso, pues los delanteros sobre todo son jugadores de rachas, a veces pues las rachas les acompañan un poquito más, les entra todo y otras veces les cuesta más, ¿no? Tú dices nombres, yo pues pienso en el equipo, pienso que un día las meterá uno, otro día las meterá otro y si ahora están pasando por una mala racha uno u otro, pues yo sé que tarde o temprano empezarán a meter goles y serán importantes para el equipo. ¿Sientes pues que fue un mal resultado en México? No, como le he dicho, pues después de analizando las circunstancias del partido, y bueno, ellos también tuvieron un penal a favor, o sea, ellos también tuvieron oportunidades. Está claro que cuando tú vas a jugar un partido, antes del partido el empate no lo quieres, pero luego pues durante las circunstancias del partido o lo que sea durante el partido, pues ya puede llegar un punto en el que aceptes un empate y está claro que preferimos empatar que perder, pero nuestra mentalidad es la de ganar siempre. Finalmente si terminó por pesar el horario. No es excusa, no es excusa, está claro que como jugador profesional tienes que adaptar a cualquier superficie, a cualquier clima, a cualquier horario, a cualquier altura, pero está claro que el ritmo de juego, el que puedes desplegar en un estadio o un campo con características así, es totalmente diferente al que hemos venido desplegando, yo creo. Marco, un momento de que ahora ellos el primer partido de Santos, después de mucho tiempo, el domingo a las 4, ¿eso representa para ti como de los nuevos, esa experiencia del calor, no? Para mí es un partido más, es lo que te digo, así que se habla que históricamente los partidos de Santos no eran siempre a las 4, en el antiguo Corona, que el fútbol debería ser el domingo a las 4, porque históricamente aquí siempre ha sido así, nosotros vamos a jugar a la hora que nos pongan, al día que nos pongan y vamos a intentar ganar como siempre, no sé qué decirte en ese sentido. ¡Gracias!